La fecha de abajo 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 Porque el nombre delitos La fecha de abajo ¿Seguedo al nuevo hombre? ¡Negativo papá! ¡Hacho mira! ¡Pásaste! ¡Pásate! ¡Oh! ¡Muchachos! ¿Mire quién está ahí? ¡Doña Tata! ¡Adiós! ¡Y esos gorditos! ¡O sea qué lindo! Vaya, museo andante, oye, los gorditos estamos de moda, ¿viste? Andá, coja cinto. Chacho. ¡Uh! ¡Tres, siete, barcos y presenta! Los gorditos que están de moda, ¿tú sabes? ¡Chico de inglés! Cuando iba a la escuela, todo el mundo merecía ¡Gordos! Cuando jugaba a pelota, todo el mundo me decía ¡Gordos! Y es que pa' gordos son las camisas que me compro Pa' gordos son mis pantalones Pa' gordos son los cancillos que me compro Pa' gordos, pa' gordos mis maones Chalatán, mal pensado Y lo que te imaginas, te lo dices tú ¡Sencillo! ¡Sencillo! Cuando voy por la calle, todo el mundo me dice ¡Gordos! ¡Gordos! Cuando estoy en el trabajo, todo el mundo me dice ¡Gordos! Y es que pa' gordos son las camisas que me compro Pa' gordos son mis pantalones Pa' gordos son los cancillos que me compro Pa' gordos Pa' gordos, pa' gordos mis maones ¡Gordos! 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 y ¿cómo te gusta más? En vivo o secuencia ¡Ja, ja, ja! Tranquilo, menes Que las dos ligas los matamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sencillo! ¡Sencillo! 317 Y si no voy a atrevírselo, me grito, tú sabes, hasta la pista, haters. Gracias por ver el video.